Internauta es resultante de la combinación de los términos internet y del griego nautes, que significa navegante, utilizado normalmente para describir a los usuarios habituales de internet y o de las redes. Un internauta es todo aquel que navega con frecuencia en internet, la red de redes y o en otras redes similares. En esencia, este término denomina a una persona que navega con cierta frecuencia en internet, visitando páginas web y en algún sentido internalizando sus contenidos. Por extensión, se llama así a cualquier persona que haciendo uso de una aplicación en un ordenador, obtiene información de internet, interactúa con otras personas a través de correos y compartiendo archivos, así como participando en discusiones en foros o en redes sociales. El Día del Internauta se celebra el 23 de agosto, aniversario de la triple W World Wide Web, creada en laboratorios de Suiza durante 1989 y 1990 y abierta a nuevos usuarios después de ese 23 de agosto de 1990. Se cree que el término tuvo su origen en Francia. Para Yajunautas, Rodrigo Cantú. ¡Bravo! ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Yajunautas. Muy buenas tardes. Me acompaña como siempre mi fiel compañera de aventuras, Vielka López, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Vielka? ¿Cómo estás? ¡Hola, Ros! Súper contenta, ya sabes, de estar aquí en este su programa de Yajunautas. Yajunautas, así es. Y por primera vez tenemos el honor de iniciar con nuestro invitado especial en esta ocasión, Rodrigo Merino, Tocayo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tocayo? Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, es un honor. Y bueno, el motivo de tenerte acá con nosotros en este programa es porque este pasado domingo se llevó a cabo la celebración del Día del Internauta. Y justamente le hace cierto honor el nombre de nuestro programa, Yajunautas. ¿Qué sería? Yajunautas. Exacto. ¿Qué sería, Rodrigo, del mundo sin el Internet? ¿Tú qué opinas? Híjole, sería un mundo desconectado, creo yo. Ha sido de las grandes ventajas del Internet el poder utilizar ahora la tecnología para poder... Creo yo ha sido de las principales logros el tener la comunicación, obviamente, pero unidos a la vez. Estamos comunicándonos y estamos viéndonos, ¿no? Creo que sería una de las principales grandes ventajas. De hecho, son muchas las ventajas. ¿Qué desventaja tú le darías al Internet, al mundo, antes y después del Internet? Desventajas. Híjole, creo que una de las grandes desventajas ha sido también eso. Que la conexión tan fácil hacia otra persona a través de una pantalla que también de repente te llega a desconectar un poquito de la gente real. El contacto físico, persona a persona. Clavarse tanto dentro de una computadora, atrás de un dispositivo. El olvidarse un poquito de tenerse contacto, ¿no? De que la misma gente se llegue a desconectar con la que tienes ahí a 30 centímetros de distancia. Luego se vuelven unos perfectos desconocidos. Ajá. Bien, bien, cierto. Sí, creo que sí. Sí, verdad que sí, Biel, que para todos los que nos están escuchando por el 92.7 o también por medio de Facebook, Instituto Huascal Intense de la Juventud, lo tenemos aquí en directo, a Rodrigo Merino. Y bueno, nos encantaría que te presentaras. Todos supieran el por qué eres nuestro invitado de Anoria. ¿Qué te relacionas con el mundo de la informática? Yo estoy relacionado con el mundo de la informática. Soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Ya tengo desde el 2007 trabajando en el medio, todo lo que es infraestructura, comunicaciones, cosas por el estilo, pero también tengo una estrecha comunicación, ya que soy docente de un CBT aquí en la ciudad de Huascalientes. Entonces, tengo mucha comunicación y apoyo con los muchachos, ¿no? Principalmente es eso. Oye, qué interesante. Ahorita les habíamos hablado como Biel canto antes de entrar aquí al aire. Y te queríamos preguntar, por ejemplo, tú que eres profe, has visto varias generaciones, has trabajado con varias generaciones. ¿Ha sido lo mismo la adaptación de las primeras generaciones con las que trabajaste a las últimas? ¿Cómo lo ves tú? No, sí ha cambiado mucho. Ha ido evolucionando esto de las comunicaciones. Ha ido evolucionando el manejo del Internet. Que lamentablemente no todos los jóvenes tienen el mismo acceso, no tienen las mismas oportunidades de un lugar a otro, son diferentes. Pero ¿en qué ha cambiado? En que tienen el acceso a la información a un solo clic. La tienen ahora toda la comunicación y toda la información que quieran tener a nivel mundial, global, lo tienen a un dedo. ¿Por qué ahora con los dispositivos móviles ya tienen acceso a información que pensar en las generaciones como yo anteriores? Híjole, era muy difícil. Estar al tanto de las noticias, estar conectados con el mundo, saber qué está sucediendo en este mismo instante. Hacer una investigación. Claro, o sea, todo eso, antes era ir a la biblioteca y tener acceso a libros que si bien nos iba del año pasado y ahorita tenemos investigaciones, podemos ver, por ejemplo, en el caso de la pandemia, podemos estar siguiendo minuto a minuto cómo ha ido evolucionando todo eso de la pandemia. Podemos ver los resultados de una investigación del día de hoy, hace unas cuantas horas y ya lo están publicando en Internet. Entonces, es muy acelerado todo eso. La cantidad de información a la que tenemos acceso es indefinida. La verdad no sabría decirles cuánto tenemos y todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. Que antes nos lo teníamos, sí, sí puede llegar a ser perjudicial. ¿En qué sentido? En que luego tenemos acceso a información o no tan confiable, algo tan sencillo, de repente algún maldoso por ahí, poder investigar cómo hacer algo más sencillo, una bombita, si quieres, algo flamable, cómo darle cierto uso a ciertas sustancias, ideas que les llegan a los jóvenes y a los no tan jóvenes también. Y que con solo escribirlo en Internet, en un navegador de Internet, van a salir resultados y luego no están bien encaminados o bien enfocados y nos llevan a tener, pues, muchos problemas también pudiera ser. Claro. Sí. Tenemos muchas ventajas y desventajas. Vilca, tú que has atravesado en este mundo del Internet, ¿qué ventajas y desventajas? Bueno, pues, exactamente como le decía él, una de las ventajas es que puedes tener acceso rápido a una información, a una investigación, a datos. Y, pues, yo pienso que una desventaja, pues, que es, pienso yo que la mala información, no usar con responsabilidad lo que son las redes sociales o el Internet, porque, claro, puedes encontrar cualquier cosa y no sabemos cómo pueden tomar los chicos o las personas, ¿no? Todo lo que encuentras ahí. A mí, realmente lo que, por ejemplo, conmigo sí sentí el cambio drástico. Entré al mundo de las redes sociales ya en una adolescencia, ya por ahí de los 14, 15 años, y me tocó una niñez, pues, completamente ajena de una computadora. Entonces, veo ahorita a los niños y hasta los niños te explican ya mucho mejor, ¿no? ¿Te ha pasado, Rodrigo, eso? Sí, digo, a mí me tocó todavía un poquito más atrás. Ustedes ya les tocó la era de las redes sociales. A mí me tocó todavía lo que eran unos famosos foros, era chat. Te conectabas con otras personas y era solo texto. No había nada más. Era una pantalla en blanco y negro y solo te permitía la escritura. Y ahorita, por ejemplo, lo que tenemos en el caso de ahorita estar conectados, bien yo pudiera estarles mintiendo y decirles que estoy en China y estamos conectados a la vez, ¿no? Pero también eso te llega a conectar con gente que probablemente no tenga las mejores intenciones. Ese es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Pero ha sido un cambio radical. Hemos visto ahorita con todo esto del encierro, el cómo poder trabajar todos los demás alumnos o muchos alumnos trabajar en equipo y estar geográficamente distantes. También esa es una de las grandes ventajas que antes no era válido. Antes sí era de vamos a trabajar en equipo y era dedicar toda la tarde a irte a la casa con un compañero o a la biblioteca en algunos casos para poder trabajar e investigarlo. Y es muchísimo más fácil. Y es un niño... Hay que explicarle nada. Solo le das un teléfono y tiene clic. Todo. Creo que hasta en los empleos se vieron como hasta afectados, ¿no? Terminaban unos y nacen otros en cuestión de... Bueno, o sea, a mí me tocó también trabajar hacer investigaciones con enciclopedias que había personas que iban hasta tu casa y te las vendían. Yo me acuerdo que llegaba alguien y llegaba con un montón de libros que pues sí nos servían, obviamente. Y ahí también ya acabó todo, ¿no? Sí. Sí. Ahora sí que va pasando mucho en tiempo. Para algunas generaciones ha sido muy drástico este cambio. Para otras, como ya lo mencionamos, nacen con esto y como siempre nosotros le preguntamos a los jóvenes qué harían ellos en este verano si no hubiesen tenido una computadora, un celular o peor, internet. Vamos a checar esta información. A pesar de que sería un cambio radical a mi estilo de vida, definitivamente encontraría opciones alternas tanto para mi entretenimiento y aprendizaje como para el crecimiento personal como lo sería pintar la casa, armar rompecabezas, leer libros que no he leído, aprender nuevos juegos de mesa, nuevos juegos de cartas. Pero sobre todo creo que disfrutaría, saldría más a menudo al aire libre tanto como para ejercitarme o como jugar con mis amigos. Hola, ¿qué tal? Soy Comita Frank Comentan MX. Lo que yo haría sin televisión, sin computadora, sin internet, sin absolutamente ningún artefacto tecnológico, como artista me la pasaría, no sé, escribiendo canciones, componiendo la música, si estuviera, es más, si estuviera unos meses, sin nada de eso, tendrías un álbum completo o dos, por ahí. Eso es lo que yo haría. Saludos, mi hermano Cato. Si no tuviera laptop internet de esta cuarentena, lo que haría sería... Oye, en que el te regreso tu computa... ¡Deja sin computadora! ¡Aaaaaaah! Como les decía, si no tuviera internet de laptop, esta cuarentena lo que haría sería dibujar las tumbas de mis enemigos, maquillarme, picarme en la nariz o picar otros orificios, la cantación, los pollitos dicen, y probablemente hacer cosas súper extrañas como tejer o estudiar, y, y, y bueno, nada más, creo. ¡Ah! Bueno, inventar las computadoras del internet. Muchas gracias a todos los jóvenes que participan con nosotros. Recuerda que tú también puedes mandarnos a tu video respuesta enviándonos un mensajito en el Facebook Instituto Huascalentense de la Juventud. Ahí nosotros te mandaremos la pregunta del día. En esta ocasión tenemos aquí a Rodrigo Merino, quien es nuestro invitado especial en este programa y que nos comparte su gran experiencia, que él es un gran maestro, que, por cierto, a mí me llegó a dar clases. ¿Puedes creerlo, Vierka? Vamos a ver qué tan buena luz no era. Dí la verdad. Yo creo que malo. ¿Cómo? Estamos haciendo confesar a Rodrigo, mi ex profesor, qué tan bueno era yo en las clases. A ver, echa la, suelta la sopa, Rodrigo. A ver, no, que cuente la verdad. ¿Estás seguro de lo que estás preguntando? La verdad, la verdad, la verdad, era bien matadito. Y ahora, era bastante dedicado a su estudio. Ahora no sé, pero no, sí, sí, era bastante matado. Era buen estudiante, era callado, era serio. No puedo creer, ¿cuánto pagaste, Rodrigo, para que él hablara bien de ti? No, muchas gracias. Un profesor que se admira muchísimo y que, de verdad, inspira mucho respeto, mucha sabiduría, y que por eso lo quería tener aquí con nosotros de invitado para que nos compartiera esa experiencia. Rodrigo. Gracias. Al contrario, gracias. ¿Tú qué, cómo sería tu vida ahora, cómo crees que sería si no existiese el Internet, si es indispensable o no? Híjole, ¿cómo sería sin Internet? Bastante complicado, bastante aburrido. la verdad, siendo honestos, ya ahora ya es difícil el imaginar una vida sin Internet, sin estar conectado. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque puedes, por el lado de la comunicación, más que nada, la facilidad que te proporciona herramientas para desarrollar tu trabajo que te hacen la vida más fácil. Tu productividad es mayor. Y eso no nada más para una persona que trabaja, también hacia los estudiantes, el poder llegar a tener acceso a sus trabajos en cualquier momento, en algún ratito que van en el camión o que están en un parque esperando a alguien. Eso es algo fabuloso, la verdad. Y antes no, era muy lento. Entonces, creo que yo, y así el Internet, no me imagino. La verdad, no me imagino. Híjole. ¿Tú te imaginas, Vielka, sin Internet ahorita? Pues, tal vez, bueno, como que sí, como que no. Mira, porque tal vez sin Internet no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo, Rodrigo. No estaría, no existiría ya Junautas, porque solamente existirían, no sé, las probabilidades de trabajo radio y televisión de siempre. Y ahora con las redes sociales, con Internet, pues tenemos como que la gama más amplia de empezar a ejercer lo que nos gusta, ¿no? Yo me volvería loco ahorita, porque con la cuarentena sin poder salir de casa, sin poder platicar con nadie, encerrado. No, 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 o sea, esto sería un completísimo desastre. Yo, yo de verdad, mis respetos para pandemias anteriores. las películas nos salvarían, tal vez. Posiblemente. Oye, Vilca, pero bueno, hablando de verano, nos vamos a salir un poquito del tema, porque tú nos traes una información muy interesante. Ay, sí, fíjense que ahora que estamos en el mes, bueno, ya casi, casi termina el mes de la juventud, pero el instituto estuvo dando algunas clases muy chidas de graffiti, imagínate. Para celebrar el mes de las juventudes, el Instituto Huescalintense de la Juventud estuvo ofreciendo algunos cursos de graffiti. Las clases fueron impartidas por Chunga, un artista urbano muy talentoso y creador de muchos murales súper padrísimos. Las clases fueron impartidas en varios puntos de la ciudad y con permiso de las autoridades correspondientes se pudieron utilizar algunos muros, en donde los chicos pudieron tomar sus clases de graffiti. El objetivo es dar herramientas a los jóvenes artistas urbanos del estado que por medio de charla y plática simultánea ellos puedan adquirir conocimientos de los artistas invitados y de esa forma poder posicionarse de manera más efectiva en el medio artístico.